Ser aís y gasté Es, es, es a di Egoñal de Es de a casa triste a corí Lo tanda congaste a bañón Perleche ajo tu vena Burdicas y tanqueras añón Esquerra curío relacoré Saigo en gartazo egun dañón Gaste, haz jodad Mesquiparas casas azneztaló Eka noiz beides a tuto duren Iñárcaz a diáoz caló Es na txerikera azuten lai Zene dute badaxanetaló Gaurregun o gastea Zene aztirán, zene aztirán Zendel perren agia Zagia, zagia Oiekin anola zinetzi Ez ondegutu, aztero txin Oiekin du zeuz daukazu Okerragoa, zera zu Iñárcaz a zene aztirán, zene aztirán Zene aztirán, zene aztirán Oiekin du zeuz daukazu Iñárcaz a zene aztirán, zene aztirán 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 Iñárcaz a zene aztirán Púru de casismo Iñárcaz a zene aztirán Iskerra, Urillo Reze, Aztirán Aztirán Eñárcaz a zene aztirán ¡Gracias por ver!